vamos a darle al box chat roulette es un juego que la verdad que no me había enterado que había salido se lo escuché a rafa laguna creo que puso un tweet por algún sitio el juego ha vendido un millón de copias un juego súper barato 2 y pico vale lo tenéis en sting y además está hecho con gogo vale y lo ha reventado un millón de copias que ha vendido no está certificado para la sting deck pero yo lo he probado y funciona con mando y la gente dice que bien vale y y contadme qué tal voy a montar directo en un segundo contadme qué tal se ve y escucha bien decime si se vuelve a ir vale yo creo cambiar vale están ventanas la pantalla completa sé que no me quería que era por el nombre de la ventana en fin vale voy a estar pendiente por si se vuelve o ves a hacerme algo ahora parece que ha entrado bien no ok estamos en la discoteca lo típico una mala noche la puede tener cualquiera y aquí empieza todo dice por favor firma la renuncia vale la verdad que estoy usando la cruceta de la sting deck porque veo que el joystick no va bueno será cuestión de configurar lo mejor venga firmo firmo otra vale una bala cargada de dos balas de foveo esto por lo que estoy probando es importante y contando bien Bien ¿Qué? Escopeta, disparate con una bala de fogueo Hace que el repartidor pierda su turno Vale, dispararte con una bala de fogueo Hace que el repartidor pierda su turno Ajá Vale O sea que Tengo más probabilidad de que haya una de fogueo, ¿no? O eso dice Venga Me cago en la... Vale La primera que me... Hace mucho cuidado ahora No me joda Me queda una Y ahora... Ahora una, 50-50 a él La... Venga, ¡no! Me cago en la leche, tío, ya está Ala, adiós ¿Qué hace? Será... Bueno Ah, no, no, claro ¿Qué leche, coño? Si me he pegado yo Estaba yo pensando que había una de... ¿Cuántas había? ¿Cuántas había? Decidme Creo que la han traído No lo he visto, tío Si pierde con una bala de fogueo Hace que el repartidor pierda su turno Ya lo sé, tío Pero... Le voy a meter el repartidor Ahí lo lleva Bueno, la jugamos Ahora el turno es para él ¿Y qué va a hacer? Me mete ¡Cogueo! ¡Mierda! Tienes suerte que te dejaron a carga Me dice aquí uno Que aparece por ahí Levanta de bebé y da Es que la noche es joven La noche es joven Ya has tomado mucho Venga, vamos a darle Bueno, deciros que Parece que el tío lo va El chico este desarrollador Lo va a actualizar Le va a meter Venga, que vengo Que vengo Venga, pega el tirito Hola, de nuevo Vuelvo a empezar, ¿no? Otro heroísmo Una cargada Dos de fogueo ¿Qué hago esta vez, tío? ¿Le meto? Si le meto y fallo Quedaría 50 y 50 A ver O sea que yo creo Mejor meterle Y no arriesgarme yo Joder, tío Vaya suerte que tengo Bueno, 50 y 50 A ver lo que hace Me mete Amigo Amigo ¿Qué te meto? Bam, bam Vale, tres Tres cargadas Dos de fogueo Vale, es que es lo que No he visto eso antes Vale, tres cargadas Dos de fogueo Pues vuelvo a hacer lo mismo Le meto a él Y luego que él se la juegue Que ya sería Pues eso 50-50 ¿Qué va a hacer? Me va a meter Me va a meter No, me cago Ten mucho cuidado Ya Bueno, el juego no es tan simple Luego se va complicando un poquito Disparate con una bala de fogueo Vale Está uno a uno O sea que Hay Dos de fogueo No, no He gastado una de fogueo Pues vuelvo a hacer lo mismo Me la juego con él Métele, métele ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que haber apuestas aquí, ¿no? Reader gana Decidme si se ve bien, ¿vale? En el último directo que hicimos Hagamos que esto sea un poco más divertido Vale Dos objetos cada uno Va muy de prisa él Venga Unas Vale Cuatro recargas Uno y uno Vale Uno y uno Dos balitas Dice Esposa El repartidor pierde el próximo turno Pues si ya hay dos balas Y le puedo meter Amigo Ahí te Hay de fastidia Porque Te voy a meter las dos balas a ti Una de fogueo Y Que no No tiene turno Disparate Bueno Otra vez Disparate Y ahí viene la de Vale Este Es verdad que he usado ya un objeto Y a él Quien ha dado Vale Nos dan otra vez dos objetos La lata de cerveza Y Generar Hostia Ahí había truco Había algo ahí No lo he querido enseñar Vale El paquetico de tabaco Dos y dos Dos y dos Dos cargados Dos de fogueo Atentos eh Atentos ¿Qué tengo que hacer ahí? Vale Dice Paquetes de cigarrillos Te calma un poco Recupera una carga Vale Ahora no me hace falta eso Tira del guardamano De la escopeta Expulsa el cartucho De la recámara Vale Vale Son dos y dos Dos y dos Si quito una Bueno mira No vamos a gastar ahora Oje Vamos a dejar que a él también Vamos a arriesgarnos aquí Le meto Toma Ahí va Dos Dos y dos O sea Queda una cargada Y dos de fogueo Vale Se fuma un cigarro Que dice que Recupera una carga Se bebe una cervecica Y tira Vale Ya quedan dos de fogueo Y me pone Y me pone la Ya pues si que ha gastado Eso ha sido una tontería Amigo Porque te queda una de fogueo Mira te quedan dos de fogueo Ah vale Pero el próximo turno Es que Yo pensaba que el próximo turno Lo perdía también Esto que es Ya Un cúter Un cúter Vale Tenemos un cúter Tres balas Y dos de fogueo Venga Métela Cierra de mano La escapita Hace Dos de daño Vamos a probar La cerveza Y le quitamos una bala Vale He tirado una de fogueo Así que nos quedan Tres cargadas Y una de fogueo Pues Mira Voy a hacer una cosa Voy a usar esto Y me voy a arreglar Porque dice que Si le meto ahora Pues le hace dos Va a hacer doble De daño Toma Vale Vale Va a recuperar una Muy interesante Dice Creo que la lupa Ve lo que hay Así que Era evidente Que me iba a meter Que me iba a meter Vale Lo primero que hago Me voy a recuperar Es Me fumo el pitillo Me fumo el pitillo Llevamos Dos Y era una de fogueo Ya no me acuerdo Tío Entonces queda Una carrera y una fogueo Pues Creo que voy a usar Y le meto a él Y según Una Ahí va Vale Pues tiene que quedar Una de fogueo Creo ¿No? ¿Debe que ha dado Una de fogueo? ¿Sí o no? Yo creo que sí Creo que queda la de fogueo Bien Vale Más objetos Más scooter Para hacer el doble Digo rico Y yo creo Tres y tres Vale Yo creo que esto Por probabilidad Lo llevo mejor Tres y tres Pues mira 50 50 Vamos a darle Joder Bueno Venga A ver si no trae Vale Una de fogueo Y una Y una cargada El tío Va a darme Me pega Me pega dos Y me pega Me pega dos Hay Dos Que me ha quitado Maldito Vale Quedan dos de fogueo Dos de fogueo Y una de Me echamos el pico Una de fogueo y una cargada Vamos a darle Joder Joder tío Pues uno 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 ¿Qué va a hacer? Pégate Pégate Ahí Ahí Hostia Me ha Me ha empatado No ¿Qué hace? No Quedaban dos de fogueo Me creía que quedaba Una y una Menos mal Tío Cuenta mejor que yo ¿Eh? El 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 guaper A este Dice 5 balas cargadas Dos de fogueo Vale Pues lo tenemos claro Esto va a ser Y quedamos uno y dos Vale Entonces que podemos hacer Dice La lupa ¿Ves el cartucho Que hay en la recámara? Si veo el cartucho Y Él va a poder ver Dos cartuchos Dos tiros O sea que me puede joder Perfectamente Si le salen dos cargadas Me mata Vale Tengo que arriesgar Venga Cojo esto A ver Que hay Vale Cargada Pues Te meto Y Creo que gano la ronda ¿No? Ya Gané 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 Uf Por fin llegamos Al duelo final Jejeje Acabaron los desfibriladores Desfibriladores Ahora tú y yo Bailaremos al menos De la vida y la muerte Bailaremos Sobre tu tumba ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me cago en la leche Cuatro objetos cada una Vale Por lo menos nos da más Un cigarrito Otro cigarrito Bien La lupa Pa' ver Y lupa Vale Tenemos ahí las balas Si Cuántos hay? Cuatro, cinco, seis Una y dos Una y dos Y él tiene dos Y una Vale Vale Si es fogueo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si es fogueo Si es fogueo Fogueo Puedo tirarlo otra vez Y arriesgaría 50-50 No sé Bueno Venga Vamos a mirarlo Aunque la verdad Que es muy el principio Vale Es fogueo la primera Así que si le meto Fogueo Yo vuelvo a Recupero el turno Y me la juego Lo que pasa que Si es fogueo Pues ya sé Que me he pegado Un tiro No hay otra Me ha matado Me ha matado Me ha matado Vale Venga Otra lupa A ver si me viene bien Esta es una buena técnica Lupa y cuchilla Es buena técnica A ver Lo primero Cigarro Ahora son Cuatro Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro No me dice la pala Y demás Lo tengo que mirar rápido A ver Primero Cigarrico A ver Para los nervios Para los nervios Segundo Era cuatro y cuatro Voy a probar Vale Voy a probar una cosa Le voy a poner La esposa Y le voy a meter Un tiro Y el segundo Lo miro con la lupa Vale Bueno Por lo menos Me he quitado uno Vamos a ver Se va fumando Cigarrico Pero Todavía me queda Un turno Entonces ¿Ves el cartucho Que hay dentro? Mira Él también Tiene dos lupa Que puedo verlo A veces Vale Pues mira Lo que hago Voy a hacer La que pensaba Antes Cojo la sierra La sierra Anda por casa Y le meto Dos Vale Ha sido Dos cargadas Quedan cuatro De fogueo Y dos Y dos palas Me toca a él Vale Va a recuperar Los dos Que le he metido Ah no Muy interesante ¿No? Tiene cara anchoa A ver Se fuma el otro Me voy a hacer la misma Que le he hecho yo Que maldito Ay sabía que era de fogueo Que maldito Bueno y que vas a hacer Te vas a meter tú Una de fogueo Dos de fogueo Dos cargadas Dos de fogueo Va a mirar otra vez Sigue teniendo el dos turnos Me cago en la leche Que 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 mamonazo Y me va a quitarlo Pues Parece que se la sabe también esa Y no sé Si tengo ya el turno Me cago la leche Sigue teniendo el turno Quedan dos cargadas Dos de fogueo Y como me meta otra Vale Vale Cojo el Cojo el cigarrito Lo primero Vamos a empatado otra vez ¿Qué hago? Vale Vamos a hacer una cosa Voy a mirar la bala que hay Cargada Vale Cargada Venga Que no le queda nada tampoco Ponte eso Y te meto a dos Una se que te voy a dar Vale Y la siguiente te voy a dar Te voy a pegar también Que debe de ser No Es de fogueo Bueno Realmente da igual Cigarro Esposa Pues han acabado las balas La verdad que no voy contando Que balas Quedan de la Vale Si otra vez Son tres cargadas Dos Dos de fogueo Cinco 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 Tres Dos Cinco Tres Cinco Tres Dos Así que Lo primero que hago Pugármelo Esto lo quito Vuelvo a recuperar Los cinco Cinco Tres Dos Entonces Puedo tirar de aquí Cinco Tres 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 Recuperar dos Con los cigarros Cinco Tres Tres Venga Vamos a darle aquí Vale Sé que este le meto Que ya sería Dos 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 Quito una bala Y le quito Dos Bueno venga Vamos a darle aquí Ya ves lo que juega Es Llevo a recuperar Dos Ahora Seguramente Le va a poner La esposa Le dan dos Dos Yo veo Que a veces Me pega Tironcillo Decidme si se ve bien Si se ve bien Bien Esto va a 60 FPS El juego El juego va sobradísimo Decidme Que os parece Me cago La leche Una Dos Una Dos Una Dos Encima he puesto la esta En último Me ha quitado dos Qué mamón Una Dos Quedan dos de fogueo Y una Te riesgo Ya está Una y una En el siguiente Que te riesgo Me pega Te riesgo Qué suerte Tiene Y me mete Más de fajo Tío Eh Ahora la vuelta Pues nada Venga Lupa Ligarro Me viene bien Sierra También viene bien Lupa Perfecto Vale Son 4 y 2 6 4 y 2 6 6 4 2 6 4 2 Primero Cigarrito 6 4 2 6 4 2 6 4 2 Vamos a hacer esto Deseis suerte Y el primero es fogueo Así que me meto yo El siguiente Fogueo 642 641 O sea 4-1 Quedan 4-1 Venga Si consigo quitarme la de fogueo Lo destrozo Esto es para una noche Muy loca Eh Seguro que en alguno Hombre No esto Pero Tengo 2 turnos Quedan 4 cargadas Y una de fogueo Puedo Mirar Si es de fogueo Me la pego Vale Esta es de esta Entonces lo que hago es Recorto Y le voy a quitar 2 Y le damos Y le damos al tipo Le voy a quitar 2 Tiene un cigarrillo A pesar que le quedan muchas cosas Venga Voy a arriesgar Y voy a ver Por si me quitará la de fogueo Y no la de fogueo Me queda 3-1 3-1 Pero si el tiran al fuego Me va a pegar con todo Venga Pues 2-1 Se lo he puesto más fácil Y venga Vamos a pegarle A ver si hay suerte Ah Joder Tío Ya le quedan las 2 de cargada Y me pone Y me va a dar bien ¿Tiene el cuchillo? No Se recupera Uf Me va a dejar tiritando Me va a dejar tiritando Bien Adiós Y vuelve a recuperar Y encima le quedan todavía 2 esposas Que mamón No me he metido bien ¿Todo listo? No ¿Todo listo? Hostia O sea Ya no hay vuelta atrás Hijo de Dios Ya no hay vuelta atrás Venga Lupa y cuchilla Son buena combinación Son muy buena combinación Lo sé que ahora va a haber un montón de balas ¿No? Vale 5 y 3 5 y 3 Creo Y aquí no hay cigarros A partir de bajar de 2 Joder Que fogueo tío Venga 5 y 3 5 y 2 ¿Qué hago? ¿Me guardo una lupa? 5 y 2 ¿Me arriesgo y me guardo una lupa? 5 y 2 5 y 2 5 y 2 Quedan dos de fogueo O gasto ya la lupa Gasto ya la lupa Venga tío Vamos a gastar ya la lupa Si es que ya no tengo para recuperar Vale Sé que le voy a dar a meter 2 Y él ya tampoco va a poder No sé si no puede usar ya los cigarros En el momento que ya se acaban la No lo sé Creo que ya no sirven los cigarros Ahí lo lleva He quitado Eh A ver cuántas son Dos caras Eh Y él también ¡Hala! Se acabó amigo Aquí sí que Es que Bueno Podría que ya Ya me ha ganado Soy idiota Me ha ganado Como no falla el tío Y no va a fallar Tiene la lupa Y ya está Interesante Interesante Sabe que hay una de fogueo Y ya son todas cargadas Me ha ganado ¡Me ha ganado! ¡Caranchoa me ha ganado! ¡Caranchoa me ha ganado! ¿Esto qué es? El más allá ¡Esto qué es! ¿Esto qué es? ¿No? ¿No? A ver Este momento Es surrealista Has muerto Pero mejor Que no vuelva No Es que Ahí se ve encima ¿No? Eso parece Como un fallo Luego Pero mejor Que no vuelva A verte No He muerto No No me va a ver Vamos a darle otro A ver si Tenía que haber puesto el directo Porque no lo tengo baja latencia Por eso Si se corta Tenía que haberlo puesto Baja latencia Para que me vayais diciendo Que hay un pequeño delay Unos segundillos He vuelto He vuelto Caranchoa Pero bueno ¿Y esto? Cursa cualquier botón Para salir Ah Y empezó otra vez Pero ya empezó Directamente aquí Vale No sé Yo que Empezamos otra vez Vale Empezamos ya Lo bestia Bueno Os lo vuelvo a repetir Este juego va a tener multijugador Y Dos euros Noventa Macho Esto con multijugador Tiene que ser La leche Uno, tres O sea Uno, dos Perdón Tres, dos, uno Vale Puedo tirar de la anilla Un par de veces Y si Me sale la de fogueo Pues 50-50 También puedo hacer así Y si es la de fogueo Pues Para mí Y Ya sé que es la tuya Macho Y te meto Ya sé que ¿Cómo? ¡Ay! Que era dos Que era dos cargadas Y dos ¡Ay! ¡Qué tonto! Está pensando dos cargadas Y una de fogueo Pues Vale Bueno No me puedo despistar Diciendo cosas Tía Pues aquí hay cuchillazo 4-4 8 4-4 4-4 4-4 No sé Arriego Me toco A ver si hay de fogueo Y... Me cago Interesante Que mamón Quedan Tres de fogueo Cuatro cargadas ¡Ay! Lo sabía Que mamón Vale Dos cargadas Dos cargadas Una fogueo Me meten Joder Mira a ver lo que hay No es tonto ¿Eh? Carancho a este Sabe que a este fogueo Pero si no es tonto Usará la cuchilla ¡Ah! ¡Hostia! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado! ¡Se la has jugado, macho! Vale, recupera Claro, me había puesto la esposa Tampoco Tenía el cigarro Y ya sabe Que queda ¡Puesad, es que no vamos, eh! ¡No se le escapa una! ¡No se le escapa una! ¡Y dos que me mete! ¡Tío, te tengo cigarros! ¡Yo te tengo cigarros! A ver, tío, pero... Pero ahora no me va a dar cuatro aspectos Me da los que me quepan Tenía que haber gastado más No te queda espacio, ya lo sé ¡Qué pena! ¡Ya! Estoy llorando Vale, son cinco Tres y dos Cinco, tres y dos Bueno, lo primero Cigarros Porque me tiene ahí Me tiene ahí jodido La verdad es que él tiene menos objetos Y podía... Bueno, me lo voy a jugar todo con cuchillo Cinco, tres, dos Si he desfogueo me meto Y me juego... No, no, recorto todo Recorto todo Mira, ¿ves? Una que voy a recortar Recorto todo Yo voy a gastar esas recortadas Cada vez que la meta va a ser recortada Sepa o no sepa Si podías me he guardado la... Me quito dos Él tiene una de cigarros Queda un fogueo y de acá O sea, lo han traído Dos y uno Me pone Vale, qué mamón Ya sabe que hace Qué cabrón Pues... Ya está Me ha dejado ya sin posibilidades de... Recuperar Ya... Demasiados cuchillos tengo yo y me cago en la leche Todo listo Digo que sí, todo listo Me ha dejado pero listos papeles Vámosle ahora Cigarro que no me sirve para nada Cigarro que no me sirve para nada Me cago en... Mi suerte Ya No te queda espacio Pues me debería dejar cambiar Coño Perdón Eh... Dos de fogueo y cuatro Cuatro y dos Cuatro cargadas Dos de fogueo Voy a probar por si acaso Vamos por gastar también espacio Me sirve para... Para nada Venga, quito espacio ahí Por si me sale luego otra cosa Entonces, cuatro y dos Eh... Podemos quitarle... Una bala Venga, vamos a ir quitando Y vamos a ir... Vale, la de fogueo Cuatro y una Pues hay muchas posibilidades de que... De que todo sea Y él tiene... Uff, ya está, tío Me ha ganado Me ha ganado Tiene... 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 Tiene las esposas Tiene las esposas Y solo queda una de fogueo Ya está Y una lupa Ya está, me ha ganado Sí, te quito dos Pero él... Si hubiera tenido una esposa Pues... Hubiera tenido alguna posibilidad Pero ya... Ya, ve lo que hay Si a fogueo se mete Si no... Tiene la cerveza Ya está Hala Adiós, muy buena Sabe que hay de fogueo ¡Ay! ¿Qué ha hecho el tío? ¿Qué da otra vez fogueo? Contao Bueno, pues espérate No, ya está Si corre corte Me mete ¿Pero qué ha hecho? ¿Es que quedaba una de fogueo? ¿Quedaba una de fogueo? No estoy seguro Si es que quedaba una de fogueo Tío Si quedaba una de fogueo Si tenía sentido ¡Olé! ¿Quién me the money? ¡Show me the money! ¡Show me the money! Míralo ¡Qué tío más feliz! Con su escopeta Su cajetilla de... De dólares Ala, no era bueno Me voy a ir Me he metido 35 Cartucho 68 Puerta abierta 6 Puerta abierta Ah, vale Puerta abierta Cigarrillo fumador 9 Mililitros de cerveza Agárrate Que me he bebido Más de litro y medio de cerveza Totalmente Me ha dejado ganar, ¿verdad? Litro y medio de cerveza Voy dando tumba Míralo hasta más 59.000 Oye, mira Tanto tiro Tanto tiro Para 50.000 59.000 dólares Yo no me los voy Esto... Así, así, ¿eh? Doblo nada desbloqueado Pues no sé lo que será el doble nada Eh... 47 minutos Venga, voy a echar una más rápido Rápido Bueno, rápido ¿Cuánto lleva en esto? Partía 20 minutos, ¿no? Yo creo que... Yo creo que había dos de... He dicho cuatro cargadas y dos de fogueo, ¿no? No sé si he tirado yo una y él ha tirado otra Si ha sido así, se ha equivocado Ahora sí Estoy más cansado de la vida Exactamente, Andista Se ha cansado de la vida Estaba aburrido de escucharme en el directo De hecho, que se cae ya ese tío Partía pesado de jugando al vino Ahí hay la música buena Que he vuelto Pesado de la pradera Por favor, firma la renuncia Venga Bueno, espero que se lo... Que se lo... Se lo verifique pronto Valve En Steam Porque... Bueno, funciona, funciona bien Había leído en el foro Un poquito antes de empezar Que había... Si me tenías que meter algo en el teclado y tal Supongo que ya lo habrá arreglado Vale, empezamos desde 0-0 Vale, entonces la partida es Aunque muere, vuelva a empezar Y sigue tal Un poco hasta que... Vale Inserta el cachillo Y me voy a tener aleatoria Venga, los tres Y... Yo haría como pato También me quedaría en la discoteca Me cago en la leche, tío Ahí, empezamos fuerte Ya sé que tengo que tener mucho cuidado ahora A mí los juegos tontos estos no me van Me quedaría bailando en la discoteca Pégate Ya Bueno, me ha ganado Ya, el primer tiro siempre A ver Porque ya Tres, dos Venga Tres, dos Aquí es Pasa que son dos de fogueo Ahí, 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 ahí Dos, dos Bueno, pues nos la jugamos ahora Y ahora, ¿se mete o me mete? Me mete, me mete Fogueo, fogueo Bien Dos, uno Pues venga Hay más probabilidad de que te... De que te meta como sea, fogueo Bueno, 50-50 Y me mete Ah, jodido ¿Qué es eso de que te dejaron a carga? Levantate, beira La noche, joven Yo soy bien joven La conia del baño Miedo ¿Quién tiene miedo? La musiquilla es del mismo desarrollador No está mal, ¿eh? Vale, si empiezo por la primera ronda Venga Dos, uno La primera siempre es el seguro La primera siempre es el Luego queda 50-50 De fogueo Venga, te voy a hacer caso Es que ese fogueo Tiene un tiro más ¿Vale? O sea, repite el turno Por eso Arriesgaba Vamos a darle Toma Tío Acertado Acertado Vale, ahora queda 50-50 ¿Qué hará? Me mete, ¿no? Pues amigo Siento decirte que No sé si me guarda Bueno, es que da lo mismo Le hay que recargar Y empiezo yo siempre Tres, dos No, estaba pensando Me doy Y recupero turno Pero es que no Quedaba ya bala Ya Ahora me mete Empiezo yo Bueno, es que siempre empiezo yo Si empiezo una vez Me tendría más jodido Vale, tres, dos Pero ahora Probabilidad Le pillo a él Venga, venga Bien Estamos en la primera ronda Venga, cogemos los objetos Empezamos con los objetos Venga, cogemos los objetos Voy a dejarlo antes de que la recarga Venga La lupa Que viene Tres La lupa Y la sierra Son una muy buena combinación Y para esta La mejor Porque si Ya está Aquí he ganado Ya fuego Me meto Y si es buena Le meto Vale Vale Pues este Meto Y la siguiente Encima te quito dos Vale Venga Vale, 2-4, ahí tiene escopeta. Bueno, empezamos. ¿Empezamos, no? Ah, no, bueno, tiene la de fogueo. Cigarritos, por si tengo que. Y esto que no se genera de regreso. No me da tiempo. Eso yo creo que es un poco de... Dale siempre. Dos y dos. Dos balas cargadas, dos balas de fogueo. Y pone firmado God. Dios. Me he escopido ahí. Espérate, tengo una... Vale. Voy a ver que hace falta esto. No sé si meterle ya... Pasa que él tiene muchos objetos. Voy a arreglar. Porque si le doy, gano. Si le doy, gano. Si le doy... Me cago. Pues nada, tío. Lo veo. Y ya tiene que... Aunque me ponga la de fosa... Como le sale... Bueno, le ha salido una cargada. Pero... Una que me mete. Y otra que me va a meter. Ah, no. Se va a arriesgar. Ya. Que queda bala de fogueo, tío. Estoy pendiente del directo, tío. Y a veces pierdo el hilo de las balas que son. 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. Vale. Pues aquí... Evidentemente lo voy a meter... Dos veces. Que tengo posibilidad de que de alguna le... Pues a ver si hay suerte. Y la siguiente que le meto... Me lo cargo. No. A la primera si le he metido. A la segunda él tiene ahora... Mira. Ya está. Que sepa lo que hay ahí. Interesante. Mamoncete. Me mata. Además tiene otro turno. Con lo cual me puede dejar empatado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me mete y... Bien. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Decidme. ¿Qué ha perdido? ¿Ves? Estoy con el directo. ¿Y ha perdido él? ¿Cuántas quedan? No sé si quedaban dos o una, tío. Si quedan dos... He hecho bien. Si queda una... He hecho muy mal. Bueno, de todas maneras creo que ahora empezamos, ¿no? Se borra la... Se limpia la mesa. O guarda la... Guarda los objetos para la siguiente ronda. Pero el todo nada. Hostia, guarda los objetos. Se borran los objetos. Otras fusiones de sangre. ¡Vamos! ¡A muerte! Que me voy a irla sobre tu tumba. Vale, sí. Se borran los objetos. Bien, bien. Tenemos cuatro objetos cada uno. Lupa. Cosas. Cerveza. Hombre, aquí con un par de actualizaciones que meta algún objeto más. Para darle dentro de un tiempo más vidilla a esto. Uno y dos. Pues la verdad que... A ver si le puedo quitar dos de primera. Uno y dos. Si es la de fogueo... Luego puedo jugar la de la cerveza. Venga. Vale, es la de fogueo. Queda una de fogueo y una cargada. Puedo jugar la de cerveza. Vale, es la cargada. Así que cuchilla. O sierra. Y dos que te quito. Lo que pasa es que él tiene... Bueno, tiene... Va a recuperar una. Vale, bueno. Hay que gastar, hay que gastar. A ver, va a fumarse ahora el cigarrico. Esto que él va a dar completo ahora de objeto. Cierro, cerveza. Vale. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro tiene mucha lupa el caracho. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. ¿Qué hago? Vale. Me la he jugado. Cuatro y tres. Cuatro y tres. Eh... Lupa. Fogueo. Otra vez. Cuatro y dos. Bueno, cada vez hay más probabilidades de que... La pica. Cuatro y dos. Cuatro y dos. Tres y dos. Ña. Ña. Tres y dos. Tres y dos. Te meto una. Tres y dos. Tres y dos. Vale, te meto una. Tenía que haber usado... Tenía que haber usado porque ya lo dejaba ahí. Qué fallo, tío. Qué fallo. Qué fallo. Ya me da lo mismo. Ya me da lo mismo. Tenía que haber usado la sierra. Porque ahora ya sí me da lo mismo. Tres y dos. Dos y dos. Dos y dos no. Uno y dos. Se recupera una vez. Por eso tenía que haber usado la sierra. Dos turnos. Vamos a ver lo que hay. Si es la de fuego o la quita. O se bebe la cerveza. Claro, se bebe la cerveza o la quita. Ya está. Se fuma otro cigarro rico. Joder. Muy malo, eh. Y no... Y... Pero bueno. ¿Por qué no usas la...? ¡Ay, Dios mío! Pero si tienes las lupas, criatura. Ah, bueno. Ahora... No tiene sentido, tío. Usa primero la lupa. No, ¿qué va a ser la lupa? Si ya sabes que son las cargadas. Claro. No, no. Sabía que son las cargadas. Ok. Ya estamos ronda. Esposa. Cerveza. Lupa. Sierra. Como si la jugamos bien. Le quitamos. Le quedan dos. Son... Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Si la jugamos bien... Bueno, lo primero... Me fumo el cigarro. Tres, dos. Primero lupa. Tres, dos. Cargada. Bien. Cargada. Se van a quedar en dos, dos. Dos, dos. Voy a ver si la gano, tío. Porque ahora le meto... Lo dejo sin... Sin posibilidad de recargar. Le meto dos. A ver, lo lleva. Ya no puede darle al cigarrico. Aunque no tenía, la verdad. Pero bueno, ya se la juega el mar. Me queda otro turno. Hay posibilidades, hay posibilidades. A ver, si tengo suerte que salga la de fogueo. Y la última me la juego con la sierra. Pues sí, ha sido la de fogueo. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Dale. Toma ya. Mega pro. Mega pro. Toma ya. Esta no se me ha dado mal, eh. Dame la pasta. Dame la pasta. A ver. A ver esa pasta. ¿Cuánto me da de pasta? Porque mira que volarte la... Está aquí volando a cabeza por... 500.000 dólares. Es que luego al cambio en euros son... ¿La mierda? Mira, esta es menos cartucho. Uy, 64.000. Pues la verdad que no tengo ni idea en qué... Oye, pues... El jueguecillo está chulo, ¿eh? Está chulo. A ver si llega ya con... Con el multijugador. Bueno, gente, que nada, que iba a echar una partidilla. Ya hemos echado la partidilla. ¿Lo habéis visto? ¿Eh? Backshot Roulette. A dos euros y pico. Casi tres. Tío, con este precio... Pilladlo. Además, he hecho con Godot, ¿eh? Hecho con Godot. El motor, ya sabéis... Software libre. Que está dándolo mucho... Y el juego, pues, ha bandido un millón de copias por esto. Antes estaba en Itch. Ya parece que lo ha retirado Itch. Lo ha dejado solo en Steam. Y... Y no tiene guardado la nube. He visto antes. Pero... No sé. Lo mismo. La pillas así un poco, ¿no? El éxito... Que me alegro. Me alegro con un juego nativo. Un juego que yo creo que van a verificar para la tienda, ¿eh? Porque ya habéis visto que he jugado perfectísimamente. Y... Y... Nativo, Godot... ¿Qué más queréis, tío? Compradlo, compradlo. Que se juega muy bien en Linux. Eh... Pues nada. Que ha sido un placer. Que me lo he pasado fantástico con este juego. Me he divertido mucho. Yo creo que... ¿Habéis divertido? Espero que sí. Jugando en Linux.com Somos la comunidad de jugones... Que nos gusta jugar en Linux. Ya sabéis. El sistema operativo... Mejor que hay. Eh... Síguenos en... Bueno, que hacemos los directos. En Mastodon que siempre estamos... ¿Sabéis? Alguna cosilla de actualidad y demás. Siempre poniéndo al día de... Cualquier cosa interesante. Del tema de... En Linux Gaming. Y YouTube también. Ponemos algunos vídeos. Telegram y Matrix. ¿Vale? Adiós, adiós.